Snake Eyes Me salvaste la vida ¿Por qué? Te miré a los ojos Y vi honor Tengo una deuda contigo Durante 600 años Nuestro clan ha traído la paz a Japón Junto a nuestros aliados Los Yows Únete a nosotros Necesito guerreros como tú Para detener a Cobra ¿Qué es Cobra? La mayor organización terrorista del planeta Van a empezar una guerra Lo siento, pero no es mi guerra Pues dime, ¿qué haces aquí? Mataron a mi padre cuando yo era un niño Nunca he tenido un hogar Por eso me llamo Snake Eyes Porque he tenido mala suerte toda mi vida No puedo darte un nombre Ni un pasado Pero puedo ofrecerte Un propósito Me sigue pareciendo un error ¿Crees que yo pondría en peligro a este clan? Cobra, te aniquilará Te lo noto, estás un poco impresionada conmigo Eso no te lo esperabas Eso no te lo esperabas, ¿eh? Yo thought it was over I'm just getting started Yeah, I'm just getting warmed up I'm just getting started It ain't over till it's over I'm just getting started I'm just getting warmed up I'm just getting started ¡Suscríbete al canal!